Va a salir desde el fondo el equipo de Peñarol. Después del pick le queda para Espinel. Espinel que quiere tirar otra vez la pelota para Mejida. Sacaron la pelota y otra vez y lo presiona Deportivo. Y Alfaro tiró la pelota al área. Viene ganando Coelho. Y en la baja, y en la baja, la baja por este lado Mejida. Abre para el sector derecho para Renan Toledo. Se frena Toledo, la pizza Toledo. Toledo que viene jugando para Cartagena. Y este juega para Cotuño. Cotuño que va tocando la pelota para Cartagena. Y este viene abriendo la pelota para Cayetano. Y Cayetano juega con el pelado Tealde. Tealde con ella no tiene como salir. Y toca más atrás con el arquero. Y sale mal el arquero. Le quedó para el pato. ¡Aresol! ¡Gol! 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 ¡De Peñarol! Matías Areso. Y con un goleador de las tirpe de Arezzo. ¡No podés tener esos errores! Trató de limpiar jugando atrás al pelado Tealde. Jugó el arquero mal. Se la dejó el pato Sánchez. Que se la dejó de primera a Areso. Y este facturó. ¡Gana Peñarol! Peñarol 1. ¡Deportivo Maldonado 0! Si llegás y no lo invocás, ¡corres este riesgo! Y era clave, ¿no? Deportivo había llegado más que Peñarol, pero no había encontrado la red. Y un error en propia defensa. Tealde se la de atrás al guardameta de Deportivo Maldonado. Claramente Lerda quiere salir jugando por el medio. Pierde la pelota Deportivo Maldonado y termina en los pies de Sánchez. Sánchez mete un pase en diagonal hacia el centro donde estaba bien llegando por zona central. Matías Areso. Hay un pase muy bueno. Un control como si estuviera en el campito de categoría de Matías Areso que duerme con su pierna derecha. La pelota pica y saca un derechazo sublime, potente, que se mete adentro del arco de Deportivo Maldonado. Había llegado más el Deportivo. El gol es de Peñarol. Es lo que tiene cuando a los cuadros grandes los perdonadas después te terminan liquidando. Una salida errónea de Deportivo Maldonado que aprovecha muy bien el Pato Sánchez que con una gran inteligencia juega rápido para Matías Areso que hizo un movimiento espectacular. Un gran control. La pelota le queda al lado de su cuervo para después amortiguarla con el empeine. Vencer a un Danilo Nerda que había quedado un poco desacomodado después de esa salida fallida. Y esto decreta que Peñarol está ganándole 1 a 0 a Deportivo Maldonado en el Estadio Centenario. No escuche fútbol, disfrútenlo 88-1.